Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo poder entender la anatomía humana de manera más sencilla y que le saquen provecho a las informaciones que estemos dándole, tanto en el laboratorio como a nivel de la teoría. Principalmente, aquellos estudiantes que quieren aprender anatomía de una manera adecuada. Aquí van algunos consejitos que le van a servir de bastante ayuda. Primero, ustedes deben de buscar el programa previamente de la asignatura que le van a impartir. Dígase anatomía, introducción a la anatomía o, en este caso, neurociencia o neuroanatomía. Luego, van a revisar el libro de texto acorde a los temas que se le van a estar impartiendo del programa. En el caso de los libros de texto, por lo general, se van a utilizar numerosos libros de texto. Algunas universidades que les gusta la anatomía de los anglosajones pueden utilizar acá el libro de anatomía de Moore. Si es en el caso de la anatomía francesa, se puede utilizar el libro de anatomía de Rubiel. Tener en cuenta de que otros libros pueden utilizarse, como es el libro de Gray para estudiantes. También se puede utilizar el libro de anatomía clínica de Snell. Esto es muy importante conocerlo. También podemos utilizar para los libros de neurociencia o neuroanatomía. Aquí se puede utilizar el libro de neuroanatomía clínica de Snell. El libro de Adel Afifi, que es el libro de neuroanatomía funcional. Y también se puede utilizar el libro de Rubiel, que en este caso sería el sistema nervioso central. Ahí se habla del tomo 4 de la onceava edición. Luego de ahí tiene que sacar el tiempo que le van a dedicar a esa asignatura. Por lo general, si usted ve que esa asignatura es muy demandante, como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los laboratorios, que son 5 veces por semana, en algunas ocasiones lo pueden dar 3 veces por semana, y aquí usted va a tener que demandar ese tiempo. Por lo tanto, usted debe de sacar un tiempo prudente de una hora, por lo menos, de leer diario ese contenido previamente antes de ir a la clase. Para que usted no vaya en el aire cuando estén dando los contenidos. Si es un profesor, si es un monitor, o en este caso, un auxiliar de profesores. Tener en cuenta que estos contenidos se van a ir desarrollando paulatinamente. Hay una parte teórica que se van a dar los casos teóricamente, y luego se va a ir a identificar en el cadáver las diversas estructuras, o se puede hacer en conjunto. Si, por ejemplo, hoy toca los músculos del antebrazo, primero vamos a dar un detalle teórico de cómo aprenderse los músculos del antebrazo. Se pueden ir describiendo cuáles serían esos músculos que se van a estar viendo a nivel del cadáver. Primero se dan esos detalles. Por ejemplo, los músculos del antebrazo se van a dividir en tres regiones musculares. Eso es según el libro de anatomía de Rubier. Si es Moore, lo va a dividir en dos regiones. Pero tienen que ir siempre acorde con el libro de texto. ¿Cuál libro de texto vamos a utilizar? Si en el caso de laboratorio se va a utilizar más anatomía descriptiva. Eso sería Rubier. En el caso de universidad pública. En el caso de universidades privadas, algunas veces utilizan más el libro de anatomía con orientación clínica, que es el libro de Kate Moore. Entonces, los músculos del antebrazo tienen tres regiones. Una región anterior, una región lateral y una región posterior. La región muscular anterior se va a dividir en planos anatómicos. Tenemos un grupo muscular conformado acá por los músculos epicondilios mediales, que son de medial a lateral, el pronado redondo, el flexor radial del carpo, el palma largo, el flexor cubital del carpo. Debajo de este tenemos otro plano muscular, que serían, ¿quiénes? El músculo flexor superficial de los dedos. Ahí hablamos de un segundo plano anatómico. Luego de ahí tenemos un tercer plano anatómico conformado por el músculo flexor profundo de los dedos, que se va a encontrar medialmente, y lateralmente el músculo flexor largo del pulgar. Luego, debajo de estos dos músculos, tenemos un cuarto plano, que será, ¿quién? El músculo pronador cuadrado. Y ahí tenemos todos los músculos de la región anterior del antebrazo. Tenemos que hablar de las inserciones de cada uno de ellos y la acción que hacen esos músculos. Luego de que se conocen esos detalles, se van a hablar de la región lateral. En la región lateral, ahí tenemos cuatro músculos. Tenemos el músculo brachiorradial, o llamado también supinador largo, o un merestilo radial, se conocía así anteriormente. Debajo de este tenemos el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto, y luego el músculo supinador. Después de ahí, se van a hablar de los músculos posteriores, que son los extensores. Ahí tenemos ocho músculos divididos en dos planos anatómicos. Un plano anatómico superficial conformado por cuatro músculos, los cuales son acá, el músculo anconio, el músculo extensor de los dedos, el músculo extensor cubita del carpo, y el músculo extensor propio del dedo meñique. Recordarle acá que el anconio, en algunos autores, ya si hablamos de anatomía anglosajona, lo colocan a nivel del brazo, auxiliar del tricebraquial acá. Pero, por lo general, debe de pertenecer al antebrazo, aunque él actúa a nivel del codo. Tener en cuenta también los músculos del plano profundo. Ahí tenemos cuatro músculos, los cuales, tres de ellos van a actuar a nivel del pulgar, y uno a nivel del índice. Tenemos acá el abeducto largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, y el extensor propio del dedo índice. Por lo general, forman acá una pitolita. Y ahí están todos los músculos del antebrazo, señores, de manera ya organizada. Ahora bien, viene lo más difícil, aprendese las inserciones de esos músculos, la acción de los músculos, y la inervación. Si usted no maneja eso adecuadamente, estará flojo. Después, se pueden aprender la anatomía topográfica, que serán acá algunos espacios topográficos. Si se va a mencionar la parte del miembro superior, por ejemplo, si hablamos a nivel de la axila, aprendeme los límites de la axila. Si hay algunos espacios que hay acá en la axila, como es el caso del cuadrilátero homo-tricipital, el espacio homo-tricipital, y así sucesivamente. Límites y contenido de esos espacios topográficos. Eso también es primordial tenerlo en cuenta y las correlaciones clínicas que siempre deben de darse, porque un estudiante de anatomía siempre debe de tener correlaciones clínicas, porque como médico general, él tiene que resolver algunas situaciones que pueden suceder. Hasta aquí, señores, algunos consejos que ustedes tienen que conocer antes de ir al laboratorio de anatomía o a las clases teóricas de anatomía. Síganme para más contenido. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Dejen su comentario qué les pareció este tipo de contenido. Ya saben. Bye.